Hola que tal amigos de Plano Deportivo, de Plano Informativo, me da mucho gusto saludarlos, yo soy Turiel Pérez, en esta ocasión vamos a platicar de temas importantes vinculados también con el mundo del deporte, atención para toda la gente que gusta hacer algo de atletismo, el deporte en general, pues tenemos la verdad la oportunidad de platicarles de una situación muy especial para todos ustedes. Nos acompaña la señora Rosa Alma Álvarez, quien es madre del jovencito Ángel Saúl Flores, próximamente aquí en San Luis Potosí, agradeciéndole infinitamente que nos acompañe señora, se vendrá una carrera atlética con causa, un evento deportivo muy importante con causa, el 26 de marzo del 2017 será justamente la fecha de esta carrera, porque señora, es importante decirlo, porque es una causa muy muy especial. Platíquenos y bienvenida. Pues muchas gracias, gracias por habernos recibido en este foro, como usted lo dijo, es una carrera con causa, el por qué con causa, mi hijo necesita en estos momentos, la carrera se llama salvando un ángel, ¿por qué? Porque nosotros en estos momentos necesitamos rehabilitarlo físicamente y para eso necesitamos varias terapias y los medios económicos son muy elevados, son muy elevados todos los costos de médicos, medicamentos, terapias, están muy elevados. Entonces, Saúl se está viendo, se está monitoreando cada mes con diferentes doctores y esto no se hubiera hecho porque los potosinos son muy nobles y se han unido desde el año pasado en la carrera, en la carrera de salvando un ángel, se han unido y con un pequeño apoyo que ellos han dado, aportado, han salvado a un ángel. Y siguen, lo siguen haciendo y por qué agradecerles públicamente lo que están haciendo por mi hijo. Sí, la verdad es que hay que contextualizar un poquito a la gente, recordando lo que fue una exitosa realización de una primera edición en el 2016. Se busca, por supuesto, que la gran comunidad rueda en San Luis Potosí, reitero, lo subrayo, si me lo permite, señora, en general la sociedad en San Luis Potosí reaccione y, por supuesto, pueda participar de extraordinaria manera en esta segunda edición. Edición se viene, reitero, para el próximo 26 de marzo de este 2017 al interior del Parque Tangamanga número 1 en un recorrido, la verdad, bonito y llamativo para pasar en un extraordinario ambiente un domingo por la mañana, pero sobre todo para unirnos de verdad y de todo corazón a esta gran, gran causa. Señora, nos platicaba también un poquito fuera de micrófono, si me parece una historia muy bonita poderla compartir a la gente que nos ve, el joven ángel, joven deportista, hasta la fecha le sigue echando muchísimas ganas buscando su recuperación, ¿no? Sí, como lo acaba de mencionar, mi hijo, desde los 7 años, incursó en el deporte de taekwondo, medallista, hasta los 14 años, él decidió cambiar un poquito de deporte, estaba a punto de la medalla de taekwondo, estaba a punto de la cinta negra, decidió cambiar de deporte al de bala, tenía escasos dos semanas de estar entrenando, cuando sucede lo inevitable, sucedió el accidente, que uno de los balones golpeó su cabeza del lado derecho, y de ahí, pues, cambió la vida completamente en un dos, en segundos, pero Saúl me ha demostrado que es un deportista, porque lo primero que él movió fueron sus piernas, debido a ese deporte, bendito deporte de taekwondo, y es el que ha demostrado que todavía tiene esas ganas de vivir, y, ¿por qué no? Yo luchar con él, buscando la oportunidad para darle los mejores médicos, y las mejores rehabilitaciones, pero como le digo, perdón, necesitamos los medios económicos. Claro, importante sumarse de verdad a esta noble causa, señora, nosotros encantados de poder ser un espacio para que la gente pueda enterarse, nosotros vamos a dar una vuelta con todo gusto para este gran evento, que la verdad, que la verdad, vale la pena decirlo, en su primera edición, reunió a una muy nutrida cantidad de personas, tanto corredores como personas en general, con un gran corazón, y se han podido lograr cosas muy importantes en la recuperación del joven Ángel. Señora, le deseamos, por supuesto, pues, todo el éxito del mundo para esta carrera, no solamente en el plano atlético como tal, sino en esta carrera, para que el joven Ángel pueda seguir saliendo adelante, y nosotros encantados de que esto pueda llegar a suceder. Así que, amigos, pues ahí ya lo saben, 26 de marzo, al interior del Parque Tangamanga número uno, nosotros con todo gusto, señores, nos demos una vuelta, queremos ser partícipes de todo esto, y gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable, gracias de corazón, gracias. Gracias, amigos de Plano Deportivo, pues dense una vuelta, sumémonos a este gran, gran, gran evento, a esta noble causa, y seguramente llevaremos a Ángel a un mucho mejor camino. Un abrazo para todos.